Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo viernes para ti. Te saluda Mirari Medina. El devocional para el día de hoy se titula He de ver a Dios. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Hope 42.5 Hope se cuenta entre los personajes bíblicos más resilientes. Lo tenía todo y lo perdió todo. El libro de Hope denota la confusión y el sufrimiento de un hombre justo que recibe el impacto del mal en toda su extensión. Sin embargo, como indica su propio testimonio, antes del intenso sufrimiento conocía a Dios de oídas. Solo después de la dura prueba, llegó a experimentar a Dios directamente. Fanny Crosby fue una letrista compositora y poeta que se cuenta entre las más prolíficas de todos los tiempos. Su legado es fundamentalmente religioso e incluye más de 6.000 himnos y canciones religiosas como Ención Jesús Hoy Reina. Salvo en los tiernos brazos. Trabajad, trabajad. O con voz benigna te llama Jesús. A las 6 semanas de edad, contrajo una infección respiratoria que le causó inflamación en los ojos. El médico del pueblo estaba de viaje y un vecino recomendó la aplicación de cataplasmas de mostaza picante sobre los ojos. El tratamiento le dañó los nervios ópticos y quedó ciega para el resto de su vida. A los 5 años quedó huérfana de padre. A pesar de estas adversidades, creció con normalidad y se inició con éxito en la música desde los 16 años, aprendiendo a tocar el piano, el arpa, la guitarra y el órgano. En una ocasión, un clérigo intentando mostrar amabilidad le dijo, qué lástima que el maestro, habiéndole concedido tantos dones, no le diera también el de la vista. En seguida, ella replicó, ¿Sabe usted cuál habría sido mi petición al nacer? Habría pedido ser ciega de nacimiento. Pero, ¿por qué? inquirió el religioso. Fanny contestó, Porque cuando Jesús regrese, lo primero que veré será el rostro de mi Salvador. Esta mujer de Dios fue una bendición para todos los que la conocieron. Y sus signos han sido y continúan siendo fuente de inspiración para muchos. Hope gozó de la vista y Fanny Cross vino. Sin embargo, ambos pudieron ver a Dios con su mente y su corazón. También ambos podrán verlo cara a cara el día en que regrese, haciendo realidad las palabras de Hope. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y que después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Esa opción es también para ti y para mí. Y podemos recobrar el ánimo, pensando que lo veremos cara a cara cuando regrese a llevarnos con él al cielo. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!